Que se abra tu camino, ¿cuándo se dará a conocer? Aquí están los jugadores de Let Your Wine Be Clear, ¿cuál es el tema? Aquí está el camino y sus jugadores. Puedes encontrar el Vision History e información curiosa sobre el cast de la película Jolina Skolzun, que empezó a rodarse en junio. Enjinak Yurek y Tolga Sartas fueron los primeros actores principales de la película The Way is Open, que se filmará junto con la Nistar Media. Elenco de la película deja que tu camino se abra. Enjinak Yurek, el actor principal de la serie Sefirin Kazeta, que finalizó la serie hace unas semanas, y Torga Sartas, el actor principal de la serie Fault, que hizo un final anticipado en abril, y Torga Sartas, protagonizarán juntos en una nueva película, Jolina Skolzun. El director de la película Buena Suerte será Mehmet Adostekin. Se siguen sumando nuevos actores al elenco de la película Buena Suerte. Se estima que se han ofrecido muchos jugadores importantes, y la alineación se formará en poco tiempo. Enjinak Yurek Finalmente, Enjinak Yurek, quien dio vida al personaje de Sankar F en la serie de televisión Sefirin Kazeta, nació en Erzincan en 1981. Enjinak Yurek, quien se graduó del Departamento de Lengua, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara, se unió por primera vez al elenco de la serie de novios extranjeros. Más tarde, Enjinak Yurek desempeñó papeles importantes en series de televisión como Carailan, Si yo fuera una nube, ¿cuál es la culpa de Fatma Gul? Amor de dinero negro, hasta que muera. Por último, Enjinak Yurek, que actuó con Nesliya Natagul y más tarde con Tuvabu Yugustun en la serie de televisión Sefirin Kazeta de 2019 a 2021, se convirtió en el actor principal de la película Yol Naskolsun, Tolga Zanitas. Por último, Tolga Zartas, a quien vimos en la serie Fault, se convirtió en el actor principal masculino de la película Let the Road Pecliar. Nacido en Estambul el 30 de mayo de 1991, Tolga Zanitas apareció por primera vez en 2011 en la serie de televisión Jude Donko. Posteriormente, Tolga Zartas, que actuó en series como Calles Secundarias, Tiempo de Paso, Veinte Minutos y El Siglo Magnífico, tuvo su verdadero avance con el personaje de Alimertoglu en la serie Hijas del Sol. Posteriormente, vivió el gran exilio en el Cáucaso y en la serie de televisión SOS, que supuso un importante punto de inflexión en su vida y protagonizó tres temporadas. Tolga Zartas protagonizó más tarde la serie Ferat y Sirin, Amores Inacabados y Disfunciones. Tolga Zartas, quien protagonizó junto a Isaiah Cinturán la serie de fallas en la que dio vida al personaje de Alirza, volverá a asumir el papel principal en la película Yor Wai Is Open. ¿Cuál es el tema de la película que se abra el camino? Mehmet Adah Otekin se sentó en la silla del director de la película Yol Naskolsun, producida por Lenistar Media. Todavía no ha habido ninguna explicación sobre el tema de la película Let The Wai Be Open, que se planea estrenar en Netflix. Tan pronto como se determine el tema de la película, se agregará a nuestras noticias. ¿Cuándo se estrenará la película? Aunque no se ha anunciado la fecha exacta de estreno de la película Made The Wai en Netflix, los preparativos de la serie continuarán durante todo junio de 2021. El rodaje de la película comenzará en julio, y se espera finalizar el rodaje de la película Let The Wai Be Clear, durante el mes de agosto. Se estima que la fecha de estreno de la película sea junio o julio de 2022. Te lo anunciaremos cuando sea la fecha exacta de estreno de la película. Que el camino esté despejado en Netflix. Que el camino esté despejado en Netflix.